La dolarización explicada con carpinchos. La dolarización es una alternativa en la que un país acepta al dólar de Estados Unidos como su moneda principal. Los países que suelen adoptar esto son regiones que están sufriendo o saliendo de una crisis económica, generalmente causada por la inflación y la caída del valor de su moneda. Algunos ejemplos de este tipo de países son Ecuador, Panamá y El Salvador. Así como en encuestas se sabe que, por ejemplo, el 88% de los ecuatorianos están contentos con la decisión que se tomó en el año 2000. Pero estamos hablando de países que legalmente lo hicieron cuando por el otro lado existen mercados informales en otras regiones que han dolarizado de manera informal, como lo es el caso de Venezuela y en un porcentaje Argentina. Los beneficios de la dolarización es que se evita la crisis en la balanza de pagos internacional, así como se previene la depreciación agresiva. Del mismo modo, tener el capital en dólares evita que la gente con mucho dinero quiera salir del país en busca de un capital más estable. El proceso puede durar uno o varios años mientras se sustituye la moneda local por el dólar. Sin embargo, algunos señalan esto como una desventaja debido a que se pierde la independencia económica, dándole así más poder a Estados Unidos. Sígueme para más carpinchos.